Ahora sí, es momento de hablar del nuevo C4 Lounge, pero en esta primera parte vamos a comunicar lo que es la transformación industrial de PCA. Claro, porque PCA, el grupo que forma parte de Citroën, tiene su planta en el Palomar, Buenos Aires. Y el C4 Lounge, para algún desprevenido, quizás no lo sepa, es de fabricación nacional. Entonces, para lanzar un nuevo modelo, si bien es un restyling, tiene algunos cambios. Esos cambios incorporaron tecnología, para incorporar tecnología se trata de plata, hace falta plata, mucha, y procesos que se incorporaron. Entonces, bueno, en esa transformación que se produjo, hay toda una historia para contar y nos la cuentan los directivos de PCA y de Citroën. Bueno, vamos a verlo y después sí hablamos de producto, pero antes también esto que es muy importante que sepa. Hoy estamos en el lanzamiento del nuevo C4 Lounge. Este es el primer vehículo que producimos luego de una importante transformación industrial que llevamos a cabo entre el año 2016 y 2017. Para su producción se utilizó la nueva tecnología de flujo multisilueta con la logística full-kitting y un dispositivo de armado de paragolpes desarrollado exclusivamente en conjunto con su proveedor. Estamos muy orgullosos de este producto porque realmente ha sido un éxito incluso más allá de lo que esperábamos. Y siempre este vehículo ha logrado mantenerse en el pódium, es decir, entre los top 3 de los más vendidos de su segmento. Así que realmente una excelente bienvenida a este nuevo producto. Bueno, ahora sí, Fede, dejamos la transformación industrial a un costado y queremos conocer de qué se trata el nuevo C4 Lounge. Claro, básicamente, qué es lo que trae, cuáles son las mejoras, cuáles son los cambios. Y para eso aquí tenemos al especialista de la marca. Todavía no fuimos nosotros, todavía no fui yo. Ya voy a tener, mirá, tenemos ya una prueba de manejo asegurada, ya arreglada con la marca. Y ya hablamos con Citroën D'Ambil que vamos a estar haciendo un contacto en el concesionario y un test drive en el concesionario. ¿Eso no lo sabías? No, no lo sabías. Bueno, no lo sabías. Muy bien. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo vas a hacer vos o no? Lo vamos a probar de todos los ángulos. Pero este primer contacto, para que vos sepas qué es lo que trae y cuánto sale, lo tenemos a tomar un burger de Citroën D'Ambil. A ver qué nos cuenta Tommy. El Citroën C4 Lounge representa, sin lugar a dudas, un lugar muy importante para la marca Citroën. Es un vehículo que desde su lanzamiento ha sido reconocido por los clientes y se ha posicionado en el top 3 del segmento en cuanto a ventas. Un producto que siempre hemos mantenido gracias a animaciones y ediciones especiales y que en esta ocasión estamos presentando el nuevo Citroën C4 Lounge, donde se renueva en cuanto a diseño, aporta mayor confort y en tecnología y eficiencia también aporta novedades. Por el lado del diseño vamos a encontrar las mayores novedades, donde desde el exterior del vehículo vamos a encontrar un frontal totalmente renovado que integra en dos niveles lo que es la firma lumínica del vehículo. Vamos a encontrar que los proyectores se funden con la parrilla para integrar los guiños y los full LED en el centro de las ópticas y de esta manera dar continuidad a los chebrones, como en los últimos lanzamientos de la marca, en lo que fue C4 Picasso y C4 Cactus. Vamos a encontrar asimismo en el lateral nuevas llantas de aleación de 17 pulgadas que ofrecen un renovado diseño y en la parte trasera del vehículo vamos a encontrar las ópticas que incorporan un nuevo diseño con los códigos estilísticos de la marca. Por lo que es el interior también vamos a encontrar novedades, no solo en lo que es estilo sino también en lo que refiere a tecnología. Vamos a encontrar un nuevo tablero de instrumentos 100% digital que va a ofrecer distintas funciones al conductor con el objetivo de mejorar el uso y el consumo del vehículo. Esto se va a lograr gracias a la función Eco Coaching que va indicándole al conductor según la presión y el tipo de manejo cómo ir mejorando el consumo y hacer más eficiente su vehículo. Luego vamos a encontrar una consola central totalmente renovada con un nuevo sistema multimedia de 7 pulgadas que engloba todos los comandos del vehículo para que estén concentrados y al alcance del conductor. De esta forma lo que se busca justamente es ofrecer más tecnología útil al alcance del conductor. Desde esta pantalla además lo interesante es que vamos a estar ofreciendo un nuevo sistema Mirror Screen que permite emparejar los dispositivos smartphone de los celulares tanto para Apple CarPlay que ya teníamos pero ahora se suma la función Android Auto para los teléfonos justamente con sistema operativo Android. Por otro lado, en cuanto a eficiencia estamos sumando una nueva motorización a la gama del Citroën C4 Lounge que es un motor 1.6 BTI de 115 caballos asociada a una caja manual de 5 velocidades que va a estar conformando lo que es la entrada gama de este nuevo Citroën C4 Lounge en el nivel de equipamiento LIV. Se mantienen los 3 años de garantía o 100.000 kilómetros y se suma un nuevo color de carrocería denominado Rojo Salta que es el color de lanzamiento del Citroën C4 Lounge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!